No hay gente como la mía, ni tierra que se compare Por su bondad infinita y el verde azul de sus mares Yo soy de aquí, de Paraguay, yo vivo en sueños Por hijo este es el momento Yo soy de aquí, de Paraguay, yo vivo en sueños De elegir nuevos caminos, perseguiendo un sueño Yo soy de aquí, de Paraguay, yo vivo en sueños Puerto Rico se merece mucho más Para ti yo solo quiero lo mejor Que nunca me hace un futuro de igualdad Un mañana de progreso, perseguimos con valor Yo soy de aquí, de Paraguay, yo vivo en sueños Porque están padres de todos Yo soy de aquí, de Paraguay, yo vivo en sueños Todo el mundo, soy de aquí Deer, de Paraguay